con las noticias porque una mujer salvadoreña que llegó aquí a Estados Unidos cuando apenas tenía 13 años de edad está cumpliendo lo que es el sueño de su vida que es convertirse en escritora de libros infantiles pero su éxito se multiplica porque ahora le enseña a niños migrantes a superar sus temores y Samuel Arias nos la presenta Pepe y Paco Exploran los Estados Unidos es el primer libro infantil escrito por la salvadoreña Karen Vásquez basado en un viaje que realizó junto con su familia el cual ilustra todas sus aventuras cruzando todos los Estados Unidos junto a mi esposo con mis dos hijos y desde California hasta el estado de Pensilvania el mensaje que la escritora transmite es que los niños migrantes en especial hispanos no deben temer a lo desconocido que los sueños se cumplen siempre y cuando trabajemos duro además les enseña que no deben ser invadidos por estos sentimientos ¿el miedo a qué? ¿a un rechazo? ¿a un no? ¿a ser avergonzado? y es que Karen también es una migrante ella salió de El Salvador cuando tenía 13 años de edad ahora vive en Dallas, Texas donde se ha convertido en escritora de historias infantiles ella fue la primer salvadoreño en participar con sus anécdotas de superación en la serie de libros Today's Inspiredest Latina en el año 2018 Nosotros también unirnos y apoyarnos como salvadoreños, como latinos Ahora Karen cuenta su historia en escuelas de bajos recursos de Estados Unidos y quiso replicar la experiencia en su país de origen al compartir con estudiantes pobres que fue niña como ellos con carencias, con limitaciones, con familia en Estados Unidos y con sueños y los pequeños salieron encantados al escuchar esta historia de migrantes y con ganas de conocer el mundo soñar nuestros sueños en Estados Unidos, es que ya tengo una prima Yo me he proclamado instigadora de curiosidad, porque la curiosidad es algo bueno En Santa Ana, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo El coronavirus sigue expandiéndose y ya se registran al menos 11 casos confirmados aquí en Estados Unidos A los extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días No se les...